La Comisión Directiva Central de ACMER recibió una notificación del Superior Tribunal de Justicia en la que se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el gremio, declarando en abstracto el proceso. La apelación se realizó al recurso interpuesto por la Defensoría de Menores, que determinó la suspensión de las medidas de fuerza por parte del gremio, en tanto no se termine de efectivizar las recomposiciones salariales. Dicho recurso fue cuestionado y apelado por ACMER desde que recibió la cédula de notificación y de manera reiterada en sucesivos documentos de hecho público. Cabe recordar que el día 25 de julio ACMER resolvió por mayoría de sus miembros dar cumplimiento al artículo 17 de su estatuto, que establece que las medidas de los congresos solo serán revocables por las autoridades judiciales, acatando el fallo judicial y sometiéndose a derecho, aún no compartiendo en absoluto el mismo y sus fundamentos, y apelar el mismo al Superior Tribunal de Justicia. Recordaron desde el gremio en referencia a la decisión que generó una importante polémica entre los docentes, con manifestaciones contra la resolución tomada por algunos integrantes de la Comisión Directiva Central de ACMER.